Vamos a compartir con ustedes ahora el mercado de haciendas, vamos al mercado ovino, los ovinos gordos, el cordero hasta 35 kilos, 3 dólares con 12 centavos en alza, el cordero pesados, 3 dólares 18 también está en alza y el borregos, 3 dólares con 15 también en alza, capones, 3 dólares con 11 también en alza y las ovejas, 3 dólares, 0,3 también está en alza. Nos vamos al mercado de haciendas, nos vamos a los novillos, 3 dólares con 43 en alza, las vacas, 3 dólares con 20 también en alza y las vaquillonas, 3 dólares con 30 también ha cerrado en alza.